Fórmula TV Hay buen rollo aquí entre ellas Claro que hay buen rollo, hombre Además, ahora tiene su momento de gloria al estar en los de Aydanizar Exacto ¿Qué te pasa, mira? Qué tesoro Le gustó muchísimo cuando me... Pero si nadie te ha preguntado Escucha, escucha, yo solamente Aquí vienen a dar la opinión sin que nadie la haya preguntado Vamos a darles un minuto de gloria, venga, yo la Jordi, un minuto de gloria, ¿uno tanto? Qué bueno Un minuto de gloria Mira, yo te agradezco muchísimo cuando yo salí de Supervivientes, ¿sabes? Y dijiste que había sido una buena, muy buena concursante Pues te la agradezco muchísimo porque sé que me la dijiste de corazón Hombre, Aida siempre dice las cosas de corazón Siempre, pues eso te la agradezco Pero que no se lo creían Aida corrobora que la felicitó a Aida, a Yola Berrocal por ser una gran superviviente Pero digo yo que ahora mismo, ¿por qué hay que decir esto si estábamos hablando de mi libro? Porque no escuchábamos No, pero ¿cómo que no escuchaba? Hombre, pues entonces espera tu minuto de gloria Pero es que el minuto lo estaba teniendo Aida Anitta No, pero es que ahora estaba hablando yo con Fórmula TV Esto es venir Esto me recuerda Lógicamente porque es mucho más interesante siempre lo que puede decir Aida Anitta Que lo que puede decir el resto del mundo Sí, pero si es que nosotros estábamos en esta área Sí, sí Y además ella encima pone cara de enfadada Pero tendrá Oye, nosotros estábamos aquí y habéis venido a invadirnos, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Ya, ya, pero oye, guapa que sé Pero te quiero decir que no la estoy reteniendo yo aquí Me veis aquí apretándola Claro Es que este momento lo podéis comprender a alguien Este es momento Gran Hermanovi Aida hablando de su adoro su vida De su historia de mujer de sueños cumplidos Y venían a invadirme Es que nunca me dejan ser Aida Es increíble Es que ni con este pecho llama la atención más que yo Yo que vengo tan recatadita Gracias a la clínica Bruselas Es que eso es increíble A mí me han puesto votos hoy A mí me han puesto votos Sí, no, yo ácido no me gusta porque creo que era muy muñeca esto Esto lo llevas un poco muñeca, eso a mí no me va Yo prefiero mal natural No, esto no Yo mira, estas son naturales, yo me reduje Si no está claro aquí qué está pasando señores Pero de repente han venido todos aquí A ver, pero esto por qué no va Cuando quieras seguimos Sí, mi amor, si yo Qué tesoro mío Mira, a mí te agradece muchísimo que te acercaras a mi hija Que te dijeras eso Pero te voy a decir una cosa No, pero no, pero que Que Lola Que Lola Proyecta la voz Mira, como Aida Anízar Aida Anízar proyecta la voz Aida Anízar a capar a todas las cámaras Esto es un momento orgásmico Me siento un gran hermano Todas las cámaras Porque se acuerdan ustedes Yo tengo orgasmos todos los días mirándome al espejo Se acuerdan ustedes de que Chusmilla estuvo en la... Pero qué has hecho con el pecho Un orgasmo Que a mí no me gustan las mujeres, ¿eh? Qué obsesión tienen las mujeres conmigo Pero yo les quiero decir algo En gran hermano Aida Anízar ¿Se acuerdan ustedes de algún otro concursante más allá de Aida Anízar? Sí Pero de quién Hombre, de Nestra Que fue nada Pero quién la la ha dicho Esa, la pobrecía Es muy buena Por favor Qué buena, pues ahora vete con ella Y las ganas aquí En Fórmula TV Bueno, qué momento es este Pero qué manera de avasallarme Solo que ya le hiciste una cosa ¡Otra! ¡Otra! Yo entiendo que todo el mundo quiera protagonismo A costa de Aida Anízar Pero, entonces, ¿qué era esto? Pues sigue Pero si tienes ahí dos cámaras para ti Pero que no, no, no Yo quiero seguir con Fórmula Por favor, por favor Hacerla un poco de atención Hacerla un poquito de atención Ahora seguimos, Yola Seguimos La madre de... Bendito sea Dios entre todas las mujeres Madre mía, cómo no voy a hablar con Dios, señores Pero, ¿has visto? Bueno, cuéntame Has vivido este momento ¿Qué pasa con Yola? Pero si no se trata de Yola Da igual quien sea La gente se... Eso es lo que pasa con Aida Que acapara tanta atención Acapara tanta ilusión Acapara tantas ganas Miradas Que eclipsa ¡Que eclipsa!